Muy buenos días, hoy es viernes 23 de febrero de 2018 y esta es la información. Reciben 750 productores, 3.5 millones de pesos, recursos del componente de atención a siniestros agropecuarios. Aprueba congreso local la creación del sistema estatal anticorrupción, el cual prevé el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa y una fiscalía especializada. Capacita a la Secretaría de Políticas Públicas a municipios de la región norte del Estado, con el propósito de que los servidores brinden mejor atención a los ciudadanos. En los deportes de cara al duelo ante Tecamachalco, el equipo de coyotes tendrá que mejorar su accionar ofensivo. Adelanta el técnico Silvio Ruthman. En Información Nacional, en 2017 se registraron 39.3 millones de visitantes extranjeros en México. Cifra récord, reporta la Secretaría de Turismo. Y en Información Internacional, Amnistía Internacional condena políticas de Donald Trump y violencia en Latinoamérica. Noticias Caracalco, Amnistía Internacional condena políticas de Donald Trump y violencia en Latinoamérica. Noticias Caracalco, Amnistía Internacional condena políticas de Donald Trump y violencia en Latinoamérica. Agradecemos como siempre a la gente que nos sigue a través de Radio Antiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan. Si usted se dirige a dejar a los niños a la escuela, bueno, pues una información que sabemos va a ser de su utilidad en este viernes. También a la gente que nos sigue a través de la Señal de Tlaxcala Televisión en Facebook. Ya lo sabe usted, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala, una red social que nos permite estar en contacto. Vamos a iniciar ya con la información de este viernes. Y le damos a conocer que en el municipio de Domingo Arenas, el gobernador del estado entregó diferentes apoyos de atención a siniestros agropecuarios del 2017. Esto fue por un monto de 3.6 millones de pesos. Con la entrega de más de 3.6 millones de pesos, el gobernador del estado, Marco Mena, respaldó a 750 productores, cuyos cultivos sufrieron afectaciones por las condiciones climatológicas en el anterior ciclo agrícola. En la entrega de apoyos del componente de atención a siniestros agropecuarios 2017, el gobernador Marco Mena dijo estar comprometido con el campo al cubrir 2.4 hectáreas que presentaron pérdidas en 17 municipios. Que este apoyo pueda servir para prepararse, para ayudarlos. Y tengan siempre en mente que el gobierno del estado está comprometido con ustedes, así como el presidente Peña, tengo que decirlo abiertamente porque así es, está comprometido con Tlaxcala. Remarcó la solidaridad a quienes enfrentan retos como el clima en una vida dura y exigente y les dijo, ustedes hacen que el campo produzca en Tlaxcala. De ahí en Tlaxcala obtenemos lo que comemos y todos los tlaxcaltecas del campo venimos y entendemos que es parte no solamente de nuestra historia, sino de quiénes somos. Y por eso tenemos que seguir respaldando el campo. Por su parte, el secretario de Fomento Agropecuario, José Luis Ramírez Conde, señaló que con los recursos entregados se derivan de la coordinación entre el gobierno federal y estatal, sabedores de las dificultades del campo y la producción. Este programa está compuesto por una prima de aseguramiento de 50 millones de pesos pagada de manera compartida por el gobierno de la República y el gobierno de nuestro estado. Con dicha prima logramos asegurar aproximadamente 180 mil hectáreas que corresponden a un 80% aproximadamente de la superficie cultivable en nuestro estado. La entrega se realizó en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y la Secretaría de Fomento Agropecuario informó que concluyó ya el proceso para la contratación del seguro agrícola del ciclo 2018. La Secretaría de Fomento Agropecuario dio a conocer que concluyó el proceso de adquisición de la nueva póliza del seguro para el ciclo agrícola 2018. El titular de la dependencia estatal, José Luis Ramírez Conde, dijo que por instrucciones del gobernador Marco Mena, se hizo la contratación de 50 millones de pesos. Esta póliza nos ayudará a cubrir en su momento para este ejercicio 2018, para este nuevo ciclo agrícola, una cantidad aproximada de 180 mil hectáreas, que corresponden a un 80% de la superficie cultivable de nuestro estado. Hablamos del maíz, el trigo, la cebada, la avena, canola, haba, duraznos, por mencionar algunos. Diana Rivera, Ahora Noticias. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para este día, ahora el clima a Islet Lira, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, comentarte que tendremos días cálidos desde hoy y este fin de semana. Bien, entonces subirán las temperaturas. Así es, Carla, tenemos temperaturas favorecedoras este viernes para nuestro país. Vamos a ver nuestra imagen de satélite para que veamos los movimientos y los cambios en el clima. El frente frío número 32 va a dejar de afectar nuestro país de manera directa, se va a desplazar hacia el Golfo de México y esto mejorará las condiciones en el norte y también en el centro del país. También el frente frío número 31 se desplaza y dejará de afectar directamente en Baja California y en Chihuahua solamente se esperarán algunas lluvias que pudieran venir acompañadas de caída y de caída de agua nieve en esta región. Sin embargo, continuarán la temporada favorable en el centro, en el norte y también en las costas del Pacífico con valores principalmente en las costas de Nayarit y también en Oaxaca y en Chiapas. Tendrán temperaturas de 35 a 40 grados y un día cálido en esta región. Para el Golfo de México y la península de Yucatán se esperan valores arriba de los 40 y los 45 grados, por lo que el centro del país habrá un acarreo de humedad y de aire cálido que generará temperaturas cálidas la mayor parte del día. En la Ciudad de México el cielo estará mayormente despejado, algunos nublados por la tarde, máximas de 26 con sensación de hasta 28 grados, mínimas de 12 grados centígrados para la Ciudad de México. En el Estado de México se esperan bancos de niebla matutinos, el cielo estará mayormente despejado y soleado con máximas de 24, sensación térmica de 26, mínimas de 4 grados centígrados principalmente por la mañana y después de la medianoche. En el Estado de Hidalgo también mejoran las condiciones, sin embargo se esperan algunas lluvias dispersas por la tarde, el cielo estará mayormente soleado y descubierto, con máximas de 21 a 22, mínimas de 9 grados para el Estado de Hidalgo. En el Estado de Puebla se espera un día mayormente cálido y despejado, con el sol a todo lo que da para este viernes, máximas de 24 a 25, con sensación térmica de hasta 27 grados por el mediodía, mínimas de 10 por la mañana y también en la noche. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un viernes cálido, con el cielo mayormente despejado y soleado, máximas de 24 a 26 grados, mínimas de 9 grados centígrados por la noche. Así es que nos espera un viernes cálido este día. Muy bien, bueno, pues vamos a prepararnos para este fin de semana con mejores temperaturas. Así es, Carla. Más adelante la información y el adelantado del fin de semana para el Estado de Tlaxcala. Muy bien, bueno, más adelante contigo. Gracias. Buenos días. Siete de la mañana con 53 minutos. Vamos a la información nacional. La Secretaría de Turismo reporta una cifra récord de visitantes extranjeros a nuestro país. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, informó que el año pasado se registraron 39.3 millones de visitantes extranjeros en el país, lo que significa un nuevo récord. En conferencia de prensa destacó que se alcanzó un máximo histórico en divisas turísticas al llegar a más de 20 mil millones de dólares. Los destinos de mayor crecimiento continúan siendo los de sol y playa. Isla Mujeres tuvo un crecimiento de 180% de 2012 a 2017, Cancún 57%, Nueva Vallarta 66%, Los Cabos 51% y Puerto Vallarta 41%. De la Madrid reiteró que, pese a los sismos y huracanes, el turismo se consolida como uno de los principales motores de nuestra economía. Por su parte, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, destacó que se espera para este año tener una derrama económica en el sector turismo de 23 mil millones de dólares. Y para usted que le interesa saber cómo se cotiza el dólar esta mañana de viernes en las entidades bancarias, le comento que el dólar está a la compra el día de hoy en 18 pesos con 10 centavos a la venta, en 18 pesos con 90 centavos, en tanto que el mercado cambiario da a conocer el precio del euro esta mañana a la compra. El euro se encuentra en 22 pesos con 64 centavos a la venta, en 23 pesos con 26 centavos. Son las 7 con 55 minutos, ahora Deportes con Pepe Hernández. Qué gusto saludarte, Pepe. Buen día. ¿Qué tal, Carita? ¿Cómo estás? Muy buenos días, efectivamente. Y el gusto es totalmente mío, sobre todo en este viernes. Ya huele a fin de semana y sobre todo porque más tarde en la segunda emisión estaremos dejando un poco el estudio. Y bueno, pues emocionados por este día y en cuanto a la mañanita, te tengo la información, un pequeño avance de lo que le presentaremos en unos instantes más aquí en Ahora Deportes. Perfecto, Pepe, adelante. Muchísimas gracias, Carla Auditorio. ¿Qué le tendremos en esta primera emisión de Ahora Deportes? Los árbitros claxicaltecas de voleibol asisten al curso nacional nivel 1 y en la actualidad el arbitraje de México del voleibol, de hecho, sufre modificaciones constantes al reglamento, por lo que es importante actualizar los conocimientos de los jueces en la disciplina. En este curso de arbitrajes abordaron temas como las modificaciones al reglamento y sus aplicaciones y en dicha actividad tuvo una duración de tres días y fue de manera teórica y práctica y la sede fue en el gimnasio deportivo de Santa Rosa a Pisaco. Por otro lado, vamos a hablar de fútbol estatal, tarde futbolera la que se vivió en la unidad deportiva de la Magdalena Clal-Telulco por el encuentro entre espartanos FC y Toluca Oceanía. Además, también hablaremos del tenis porque se realizó un evento con motivo del Día del Amor y la Amistad, así que fue un torneo en donde se estuvieron personajes de dobles, dobles personas. Y bueno, Carlita, también tenemos información internacional de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. El doble ruso mixto de Kurling que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang ha sido descalificado y desposeído de ese resultado por dopaje uno de sus integrantes, quien es Alexander Krusetinsky. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, informó este jueves de que el deportista dio positivo y ha admitido una violación de las reglas antidopaje. Ante esta admisión por parte del deportista, el TAS suspendió la vista previa que había programado para escuchar a las partes antes de emitir su fallo. Por supuesto, Carlita, todos estos detalles de la información estatal e internacional. Aquí en Ahora Deportes, un poco más adelante en esta primera emisión. Pepe, bueno, antes de que te despidas por esta sección, bueno, un poco de disturbios a nivel internacional en el fútbol. Ya esto, pues, cerquita del Mundial, Pepe. Sí, efectivamente, sobre todo porque fue algo que sucedió en Rusia. Recordamos que esta es la sede para la Copa del Mundo del 2018. Aunque cabe destacar quiénes fueron los que iniciaron estos disturbios. fueron los hinchas del Atlético de Bilbao en el partido de la UEFA League. Y vaya que sí, llama mucho la atención, sobre todo para nuestros mexicanos que quieran viajar a visitar este país, sobre todo disfrutar de la Copa del Mundo del 2018. Tener muchas previsiones. Sabemos que los hinchas rusos también son muy hostiles. No, vaya, se le conoce muy bien incluso por películas documentales que son bastante aguerridos, bastante rudos en el aspecto de alentar a sus equipos. Así que si tienes mucha razón, ayer en la jornada de la UEFA League fue un jueves bastante negro en cuanto a estos resultados porque inclusive un policía, bueno, pues, falleció lamentablemente. Así es. Esto no por algún atrecado con algún hincha, sino que le dio un paro cardíaco al momento de ejercer su labor. Y sí, jueves negro desafortunadamente. Pero bueno, Carlita, ahí está la información respecto a este ámbito internacional. Que bien comentas, eso es lo que mancha a veces al fútbol internacional. Bueno, pues, sin duda son situaciones que no deberían de pasar en el fútbol y menos a tan cerca ya del mundo. Sí, efectivamente, Carlita, son días en los que debe prevalecer, sobre todo en Rusia, una buena organización. Una muy buena imagen. Y vaya que esto hace dudar sobre todo a los patrocinadores porque justamente el día de ayer en varios medios de información deportivos hablaba de que Rusia, a comparación de otras Copas del Mundo, le hace falta muchos patrocinadores. Hay muchos que no creen todavía en esta Copa del Mundo porque faltan, por supuesto, muchas elecciones importantes. Pero bueno, sin duda esto mancha un poco la imagen del fútbol ruso. Y esperemos, esperemos que, primero Dios, esta Copa del Mundo en Rusia 2018, que ya está a la vuelta de la esquina, se realice sin ningún inconveniente. Muy bien, Pepe. Bueno, pues ya todos estos detalles y mucho más del deporte estatal más adelante. Gracias. Gracias, Carlita. Buenos días. Buen día. Vamos a hacer una muy breve pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque ya son casi las 8 de la mañana. Gracias a la gente que nos sigue en Facebook, a Roberto García que nos deja sus saludos y nos comenta sobre nuestra compañera Islet. Se nota que están subiendo más las temperaturas. Y manda una felicitación y, por supuesto, un feliz y lindo fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos acompaña. Vamos a una pausa. Regresamos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la información internacional. Amnistía condena a las políticas de Donald Trump y también la violencia que se está presentando en Latinoamérica. Las políticas demonizadoras como las de Donald Trump permitieron abusos de derechos humanos en 2017. Esa fue una de las conclusiones de Amnistía Internacional en su informe anual. La organización denunció políticas como la prohibición estadounidense a la entrada de ciudadanos de varios países. Amnistía acusó a los países ricos de enfrentar la crisis de los refugiados con una mezcla de subterfugios y absoluta insensibilidad. Mientras tanto, denunció la falta de progresos en Latinoamérica y aseguró que la discriminación y la desigualdad continuaron siendo la norma por todo el continente. El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada irá a la justicia. Será sometido a juicio en Estados Unidos por su presunto papel en la masacre de más de 50 bolivianos durante una oleada de protestas populares en 2003 que propiciaron la llegada al poder de Evo Morales. El proceso comenzará el 5 de marzo y se prolongará dos semanas. Los demandantes son familiares de los fallecidos en la alegada masacre y reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios de Sánchez de Lozada y de su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Bersaín. Ambos políticos son demandados por matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos durante las protestas que tuvieron lugar en la denominada Guerra del Gas. Luis Inacio Lula da Silva prometió volver al poder en Brasil. El expresidente reafirmó el miércoles su intención de presentarse a las elecciones de octubre, a pesar de sus graves problemas judiciales. El líder de izquierda dio un discurso ante unos miles de partidarios congregados en un mitin, en donde admitió que no sabe qué ocurrirá en la justicia, pero aseguró que no respeta esa decisión. Lula encabeza las intenciones de voto en los sondeos, pero también tiene un alto índice de rechazo. El exlíder sindical fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, pero presentó una serie de recursos para evitar ir a prisión e impedir que su candidatura sea invalidada. La compañía aérea francesa Air France canceló parte de sus vuelos el jueves debido a una huelga de pilotos, personal de cabina y de tierra que exigen un aumento salarial. Los sindicatos consideran que la propuesta de la empresa no compensa el aumento del costo de vida ni los salarios congelados desde 2011 y argumentan que la aerolínea aumentó un 42% su beneficio operativo en 2017 gracias a una recuperación de la demanda, particularmente en América Latina y Asia. Más de 100 estudiantes de Nigeria seguían desaparecidas el miércoles, dos días después de un ataque del grupo yihadista Boko Haram a una escuela de niñas en el noreste del país. Los milicianos fuertemente armados asaltaron la escuela en la localidad de Dabchi, en el estado de Yove, al norte del país. Testigos locales contaron que las alumnas y los profesores del internado femenino inicialmente huyeron. Los temores sobre el paradero de las estudiantes han aumentado. Regresamos con información de nuestro estado en representación del gobernador Marco Mena, la Contraloría del Ejecutivo. La Contralora, su titular, María Maricel Escobar, puso en marcha las jornadas de análisis y diseño de políticas públicas para los municipios. Para brindar a los servidores públicos herramientas que incrementen su eficiencia en la aplicación de recursos municipales, iniciaron las jornadas de análisis y diseño de políticas públicas para municipios de la región norte. En representación del gobernador Marco Mena, la Contralora del Ejecutivo, María Maricel Escobar, destacó que esta acción representa que las autoridades locales incursionen en la gobernanza moderna para mejorar sus administraciones. ¿Por qué se refleja en este tipo de actividades y en los proyectos que la administración pública se da a la tarea de realizar en beneficio de la ciudadanía? También quiero hablar de la importancia de las instituciones de gobierno, las cuales deben apegarse al principio de legalidad, honestidad, transparencia y rendición de cuentas bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La Contralora María Maricela Escobar convocó a los alcaldes reunidos en esta capacitación a reforzar sus políticas públicas para consolidar proyectos que mejoren la calidad de vida de sus pobladores. A los cuales invito también a reforzar sus estrategias, sus actividades, su control interno, para que efectivamente tengamos los objetivos que este gobierno persigue. Las jornadas de capacitación arrancaron en Apisaco, con la ponencia Aspectos Generales de las Políticas Públicas, a cargo de Óscar Hernández, doctor en Economía. Participaron alcaldes y representantes de 20 municipios de la región. En las próximas semanas se desarrollarán en la zona centro y sur de la entidad. Adán Morales, Ahora Noticias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. En más información, diputados locales aprobaron la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual establece, entre otras acciones, la fiscalización y el control de recursos públicos, además de las sanciones y responsabilidades administrativas. El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual prevé las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada, el Comité Coordinador y el de Participación Ciudadana. En sesión ordinaria, diputados locales dieron lectura a la ley que establece las bases de coordinación entre organismos autónomos, los poderes del Estado y municipios para fiscalización y control de recursos públicos, sanción de responsabilidades administrativas y la pena de actos de corrupción. Una vez publicado el decreto de creación, el Congreso tendrá un plazo de 90 días para integrar el Comité de Participación Ciudadana, que se compondrá de cinco profesionales en materia de transparencia, obtendrá un pago por honorarios y no sueldos, además de operar en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, la legislación precisa que se integrará por tres magistrados bajo el principio de paridad de género, en el que también se establece que el propietario y suplente serán del mismo género. La elección del magistrado estará a cargo de las dos terceras partes del Congreso local, a propuesta interna que presente el titular del Ejecutivo, y durarán en el cargo seis años. Este tribunal entrará en funciones en un plazo de seis meses, después de publicado el decreto de creación, formará parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero dotado de autonomía para emitir fallos y sancionar delitos. La Ley del Sistema Anticorrupción considera modificaciones a 12 leyes más vigentes en la entidad, entre las que se contempla el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de Procedimientos Administrativos, Ley Municipal, Ley Orgánica de Administración Pública, entre otras. El Sistema Estatal Anticorrupción fue creado con base en cuatro iniciativas, una de ellas remitida por el gobernador Marco Mena al Poder Legislativo. La nueva ley obligará al cambio de régimen de fiscalización de los recursos, la actuación de los servidores públicos y particulares en materia administrativa y de procuración de justicia. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Vamos a más información. La Secretaría de Salud, a través de un comunicado, informa que el total de menores, el total de menores del Internado General de División José Amarillas, que estaban siendo atendidos en diversos hospitales, ya fueron dados de alta, ya todos fueron dados de alta. Desde ayer se dio a conocer esto. El Secretario de Salud refirió que los pacientes fueron atendidos en todo momento con cuidados preventivos y vigilancia médica oportuna mediante los protocolos de atención para este tipo de casos, lo que permitió que regresaran ya y que salieran de los nosocomios debido a que presentaron una recuperación favorable. Cabe señalar que el personal de la Secretaría de Salud atendió de manera integral a cada uno de los menores de acuerdo al diagnóstico que presentaban, por lo que desde la tarde de ayer ya iniciaron las altas hospitalarias en su totalidad. El titular de la Secretaría de Salud detalló que los seis pacientes que fueron atendidos en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social también ya fueron dados de alta en las primeras horas del día de ayer, jueves. Y vamos a continuar ahora ya en otro tema y le damos a conocer qué autoridades estatales y municipales dieron a conocer lo que será el encuentro de camada. Autoridades del municipio de Tetla de la Solidaridad y de la Secretaría de Turismo presentaron el programa de actividades de la segunda edición del Encuentro de Camadas a realizarse el próximo 10 de marzo y en el que esperan la llegada de 4.000 visitantes. Mirjam Reyes González, directora de turismo del municipio, señaló que con este evento se busca preservar la tradición del carnaval. Para ofrecer a los ciudadanos y visitantes un día en el que se disfrute de las camadas con las que cuenta Tetla de la Solidaridad. Poder conocer en un solo espacio los estilos, la música, las danzas y los trajes que cada una de las camadas ha ido preservando a través de los años, es bastante gustoso para nosotros. Detalló que participarán siete camadas de las diversas comunidades del municipio y una invitada proveniente de Contla de Juan Cuamazzi. El encuentro iniciará con un desfile por las principales calles del municipio. Dando inicio a las 10 de la mañana a un costado de las instalaciones del Cebetis 212 sobre la calle República de Argentina y continuando hasta República de Chile para finalizar. Nos acompaña personal del ayuntamiento, instituciones educativas, diferentes municipios, camadas del municipio y el sector privado. Asimismo, a partir de las 12 del día tendremos la inauguración del evento que se dará cita en la Plaza de las Américas para llevar a cabo la coronación de la reina electa que presente, Rosa Pérez García. El encuentro concluirá con un baile popular. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Viernes 23 de febrero es momento de conocer el pronóstico del clima para este día en Tlaxcala. Son las 8 de la mañana ya con 13 minutos. Hoy esperamos un día mayormente cálido y despejado con el sol brillando la mayor parte del día y hasta después de las 18 horas. Las temperaturas máximas para hoy en nuestro estado serán de los 21 hasta los 23 grados y la mínima será de 7 grados centígrados principalmente por la mañana y también después de las 10 de la noche. En el norte de nuestro estado se esperan algunas lluvias. También mejoran las condiciones en Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región. El cielo estará mayormente despejado. Sin embargo, después del mediodía alrededor de las 14 horas se esperan algunas lluvias fuertes en esta región. Temperatura máxima de 21, mínima de 7 grados centígrados, así que salir bien equipados en esta región. En Calpuralpan también están las mismas condiciones. El cielo estará mayormente nublado, algunos despejados por la mañana. Temperatura máxima de 21 a 22 grados, mínimas de 8, pero se esperan tormentas puntuales muy fuertes a partir de las 15 horas y durante toda la tarde. Estas tormentas pudieran venir acompañadas de caída de granizo. Salga muy bien equipado. Si vive en esta zona, también se verá afectado el municipio de Nanacamilpa. Aquí en el centro del estado, en nuestra capital de Tlaxcala, en Napisaco, y los municipios que están en la región, el cielo estará mayormente despejado y soleado, con temperaturas máximas de 24 hasta los 26 grados mínimas, de 8 grados centígrados, y no se esperan precipitaciones aquí en el centro del estado, en la zona oriente, en los municipios de Huamantla, el Carmenteque, el Ixtenco y la región. El cielo estará mayormente despejado, algunos nublados importantes por la tarde, temperatura máxima de 23 a 24 grados, mínimas de 8 grados centígrados. No se esperan precipitaciones para esta zona de nuestro estado. Al sur del estado, mejorarán más notoriamente las condiciones, ya que el cielo estará mayormente despejado. Algunos nublados después de las 18 horas, en Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte. Sin embargo, prevalecerá un ambiente templado y cálido la mayor parte del día, con valores máximos de 24 hasta los 26, con sensación térmica de hasta los 27 a 28 grados centígrados por el mediodía, mínimas de 9 grados por la mañana. El fin de semana, como tendremos el clima, para mañana sábado 24 de febrero, se espera el cielo mayormente despejado y soleado, con valores de 24 a 26, con sensación térmica que pudiera superar los 27 grados por el mediodía, mínimas de 9 por la mañana y también por la noche. El domingo, en nuestro estado, cambian un poco las condiciones, se espera el cielo mayormente también despejado y soleado. Sin embargo, tenemos el 40% de probabilidades de lluvia por la tarde, valores máximos de 24 a 26, mínimos de 11 grados centígrados, para el domingo, así es que nos espera un fin de semana mayormente cálido y vamos a disfrutarlo. No se olvide de salir con paraguas por la tarde. Les recuerdo seguirme en Twitter como arroba aizordaz, durante todo el día y el fin de semana estaremos poniendo actualización del estado del tiempo y la recomendación, sobre todo en fin de semana, si va a salir alguna fiesta, alguna reunión, evite el exceso del alcohol y sobre todo combinarlo con el volante. Cuídese mucho, recuerde que alguien lo espera, bájele dos rayitas, 8 de la mañana con 15 minutos, una breve pausa y continuamos. Estamos de regreso y con nuestra sección del día vamos a conocer un poco más de San Pablo, Apetatitlán, un municipio tlaxcalteca reconocido por sus monumentos históricos y su enorme vocación a la floricultura. También se le ha catalogado como la cuna de la máscara del huehue. Así es que vamos a conocer este magnífico lugar de nuestro estado. Apetatitlán de Antonio Carvajal, sitio de monumentos históricos y también cuna de la máscara de carnaval. Acompáñenos a conocer este espacio más de Tlaxcal Extraordinario. En el pasado Apetatitlán, fue considerado como un emporio comercial, ya que transitaba el Tren México-Veracruz, por lo que recibió el título de Villa del Progreso. Fue en el año de 1971 cuando se conformó como municipio de Antonio Carvajal, en memoria del caudillo tlaxcalteca, que prestó su servicio en la Guerra de Reforma e Intervención Francesa. Tal es la importancia de la demarcación que en el año de 1986 se declaró como zona de monumentos históricos, relata la cronista municipal Lisset Guadalupe Pérez Chamorro. Contamos con 51 edificios con valor histórico y arquitectónico y es ahí donde hay que resaltar que entre ellos es nuestra iglesia de San Pablo Apóstol. Tenemos el auto de erección que es del 4 de febrero de 1767 en donde nos menciona que en un inicio pertenecíamos al curato de Santana Chautempa para posteriormente dárselos el título de parroquia que hoy en día es conocido. Recorrer el municipio puede ser toda una experiencia. Sus iglesias son dignas de admiración y lo que en ellas se alberga. Además de invaluable arte sacro, son joyas únicas como el órgano tubular del año 1830 que funciona a la perfección y que se ha utilizado en reiteradas ocasiones en festivales de talla internacional. Está totalmente en buenas condiciones, tiene tres fuelles de manera externa, hablamos que las fuelles son como estilo acordeón y que se llenan de aire y al momento en que se les llena el aire empiezan a tocar sus melodías. Cuentan con dos partitudas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cuentan desde pajaritos, canarios y que habría que mencionar que cuenta sin pedalería alguna. La tradición que aloja Petatitlán lo lleva a ganar otro reconocimiento. En el año 2016 fue declarado por el Congreso del Estado como cuna de la máscara del huehue. Pedro Reyes, uno de los creadores de mayor prestigio, originario de la comunidad de Tlatempan, hace de un trozo de madera de ayacahuite los mejores diseños de máscara, destreza considerada herencia familiar. Esta máscara tradicional sigue vigente y para orgullo de los del municipio de Petatitlán, bueno, que a la fecha ya tengamos la declaratoria de ser la cuna de la máscara del huehue, creo que eso es un plus que nos ha venido a fortalecer porque le digo, la competencia produce a máquina, pistola y pues lógicamente produce más rápido. En el caso de nosotros tratamos de mantener esa fórmula original. Pedro dice que con los años la competencia ha crecido, pero eso no los ha obligado a dejar la técnica de antaño. Partimos de un simple trozo de madera de ayacahuite, lógicamente nosotros lo vamos modelando a través de golpes aprovechando la hebra de la madera, posteriormente destroncamos y ya lo que es la parte medular es tallar, sacar cada uno de los rasgos de esa máscara que a futuro va a adoptar la segunda identidad de cada uno de los lanzantes. Una de las actividades productivas que por años ha puesto en el mapa al municipio es la floricultura. Las orquídeas permiten a más de 30 familias de la comunidad de Belén a Tzitzimititlán poner en alto el nombre del municipio como lo ha hecho Federico Reyes. Es una de las flores más bonitas y es una flor mexicana y así es de que por lo tanto yo creo que tenemos que seguirla conservando, cultivando y enseñarle a las nuevas generaciones para que sigan esos pasos. los monumentos, la belleza natural que se aprecia en el pintoresco Zócalo, las actividades artesanales y productivas convierten a Apetatitlán en un lugar único. con imágenes de Miguel Alarit, edición de Manuel Vázquez, Dianas en Pualteca, Ahora Noticias. Y a propósito queremos invitarlo porque en la segunda emisión de Ahora Noticias en punto de las 14 horas estaremos ahí en el Zócalo de este bello lugar para poder transmitir el noticiero en vivo, así es que si usted quiere acompañarnos nos va a dar mucho gusto que nos acompañe y nos acompañe ahí mismo en este lugar que ya veíamos tiene muchas características, podremos incluso visitar un poco de lo que se hace ahí y conocer algo más de este bello lugar y bueno, pues por supuesto transmitir desde allá la segunda emisión de Ahora Noticias, allá lo esperamos a las 14 horas. Vamos a continuar en otro tema, ya nos vamos para eso a Santa Cruz, la escala porque el día de hoy se va a celebrar el Señor del Coro que esta es una festividad que atrae un importante número de turistas. Este viernes será la celebración del Señor del Coro en Santa Cruz, la escala, una de las festividades que atrae turismo religioso derivado de la veneración y milagros concedidos entre los creyentes. Miguel Ángel Sanabria Sánchez, presidente municipal, dijo que espera la llegada de 10 mil peregrinos del Estado de México, Italgo, Puebla y Ciudad de México. Es una imagen que ya es muy venerada precisamente por estos peregrinos de esos estados y que está haciendo más en cuestión de los milagros que está realizando, ya ha tenido más aceptación aceptación entre la gente. Entonces, ahorita nosotros, ¿qué es lo que hacemos como municipio? Pues, primero que nada, pues, que la seguridad, la seguridad pública, pues, esté bien, este, darles, brindarles esa seguridad pública. Según la historia, la imagen de un Cristo estaba rumbada en el área del coro de la iglesia. La gente empezó a escuchar sonidos como si se tratara de música. Desde entonces, se comenzó a venerar al santo y de ahí su nombre. La celebración religiosa estará acompañada por eventos culturales y populares. De dos a cinco vamos a llevar tres camadas. Es una camada de ahí mismo, que es la camada de Tezopola, que empieza a las dos de la tarde, a las tres una camada de Tetla y a las cuatro de la tarde una camada de Papalotla de Los Charros. A las cinco tenemos nosotros la participación de un grupo que se llama Novorreto, que es local y a las siete de la noche tendremos la participación de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. Esta es una tradición que se preserva desde hace más de 100 años. Diana Rivera, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 27 minutos, el personal de la Secretaría de Turismo del Estado inició la verificación de establecimientos como hoteles, restaurantes y balnearios para garantizar que durante el periodo vacacional de Semana Santa la atención y los servicios que reciben los visitantes pues sea la adecuada. Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo, indicó que con estas acciones se corrobora que las empresas cumplan con la normatividad en la materia y las medidas de seguridad también de acuerdo a los servicios que ofrecen. El funcionario estatal detalló que la verificación se realiza en zonas prioritarias y de mayor afluencia de los turistas en la capital del Estado y los municipios con vocación turística como Guamantla, Tlaxco, Chautenpan, Nativitas, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apisaco y San Pablo, Apetatitlán. Y a unos días de que vence el plazo para verificar los automóviles con terminaciones 5 y 6 con engomado amarillo, bueno, decenas de propietarios acuden a las unidades ciudadanas de calidad ambiental para realizar este trámite. A unos días de que venza la fecha límite para la verificación vehicular con engomado amarillo terminación 5 y 6, decenas de automovilistas acuden a las unidades ciudadanas de calidad ambiental para realizar su trámite. Debido a la premura, algunos conductores deben hacer largas filas y llegar desde temprana hora. Reconocen que es importante realizar este tipo de trámite con anticipación. Pues que traten todos de realizar cuando es, cuando les corresponde y lo más pronto posible porque si no sucede como ahorita que se están amontonando cuando ya pudimos haberlo realizado antes. De acuerdo con los automovilistas, en el caso de la unidad ciudadana de calidad ambiental ubicada en la avenida ribereña de la ciudad capital, las filas comenzaron desde el martes. Aproveché, me vine a las 6 de la mañana y apenas voy a llegar ¿Usted cree que es importante realizar este trámite? Pues es importante, ¿verdad? Para mejorar el ambiente. Yo en lo particular viajo constantemente al Distrito Federal y en el Distrito Federal si no trae uno la calcomanía pues no puede circular primero el día que no debe circular. La otra que este por alguna razón también en los días que Siri lo realiza y si no se trae la verificación oportuna bueno pues se lo remiten al corralón. Recuerde, el plazo para la verificación del primer trimestre de autos y unidades del transporte público con engomado amarillo terminación 5 y 6 vence el 28 de febrero. Para evitar estas enormes filas recuerde que los engomados rosas terminación 7 y 8 ya pueden realizar su trámite. Maritza Hernández Ahora Noticias Son las 8 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una pausa no se vaya le agradecemos como siempre que nos esté siguiendo y que nos deje sus saludos y comentarios agradecemos a Cruzito Guillén nos manda saludos desde Nueva York manda saludos a Terrenate Tlaxcala un saludo hasta allá a nuestros paisanos en Estados Unidos Pedro Corona muchas gracias por sus comentarios y por pues darnos toda esta posibilidad de pasar un buen fin de semana manda saludos a San Marcos Contla y Rubén Salazar Jiménez saludos desde la Ciudad de México amigos de Tlaxcala un fuerte abrazo muchísimas gracias a todos quédense ahí porque tenemos más información regresamos ya son las 8 de la mañana con 33 minutos Pepe Hernández nuevamente te saludo ¿cómo estás? ¿qué tal Carita? ¿cómo estás? muy buenos días también te saludo y también a nuestro auditorio ya estamos listos con los detalles aquí en Ahora Deportes adelante Pepe muchas gracias y auditorio arrancamos esta sección y hablemos de nuestros coyotes de Tlaxcala quienes jugarán este fin de semana tienen una prueba bastante difícil recordemos que ya ellos están jugando al mediodía en Chautempa en el próspero Caguansi y aquí le presentamos el previo al partido coyotes buscará alcanzar el liderato general del grupo 2 y mantener el invicto cuando este sábado reciba el equipo de Tecamachalco en partido de la fecha 8 del clausura 2018 de la liga premier después de empatar a cero ante Isleños del Carmen el equipo de Silvio Ruthman está obligado a dar golpe de autoridad y con ello asegurar el botín de los tres puntos sí la verdad un partido importante para nosotros el día sábado con Tecamachalco un equipo que que viene de ganar en casa a Ocelotes así que bueno nosotros tenemos que saber de la importancia pero bueno terminando de trabajar bien esta semana y pensando en que el día sábado con nuestra gente sacar un resultado positivo El estratega mencionó que su equipo ha mejorado en el colectivo sin embargo aseguró que hay aspectos por trabajar como es la definición No, todavía falta a medida que van pasando los partidos tenemos que seguir mejorando eso es obvio todos los equipos son complicados hay que respetarlos como tal pero bueno sabiendo que nosotros siempre apuntamos están en los primeros lugares como es este caso pero bueno todavía falta mucho camino El duelo entre Coyotes y Tecamachalco está programado para este sábado 24 de febrero al mediodía en la grama del deportivo Próspero Caguansi de Chautempan Y cambiamos rápidamente de información porque nos encontramos en febrero mes del amor y la amistad en donde por cierto se realizó un evento a propósito de esta fecha y por supuesto para celebrar estos sentimientos esto fue en Santa Ursula Cimaterra En las canchas del Racket Club de Santa Ursula Cimatepec municipio de Yauquemecan el deporte blanco celebró el día del amor y la amistad con un torneo de dobles Los partidos se llevaron a cabo en un ambiente amigable en el que se fortalecieron los lazos de afecto entre los participantes así lo resaltó en entrevista Jesús Flores Lozano presidente del club deportivo Entrelazarnos con los amigos demostrar nuestro cariño nuestra amistad a todos y por eso es el torneo de dobles porque como les decía en pareja podemos brindar amor y amistad si jugamos singles no podemos brindar por eso es dobles el torneo para celebrar el 14 de febrero A pesar de que Tlaxcala se encuentra lejos de estar entre los primeros lugares de las justas nacionales estas actividades ayudan a incrementar el nivel de competencia pero entrenamos es un deporte que nos permite estar saludables lo mejor posible y sabemos que para enseñar a la gente el tenis necesita no nada más entrenar necesita competir que es la esencia de cualquier deporte si no hay competencia pues no hay no hay deporte o el deporte está medio como que le falta algo entonces hay que promocionar la competencia en este torneo se tuvieron 14 parejas inscritas que disfrutaron de una tarde donde prevaleció la unión de los asistentes y el gusto al tenis y vamos rápidamente a la información internacional porque nuevamente un caso de dopaje se da en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang 2018 quieren probar la inocencia de su deportista y no causar molestias al Comité Olímpico Internacional las autoridades rusas han confirmado el positivo de Alexander Khrushelnitsky medalla de bronce en el doble mixto de Carline en los Juegos de Pyeongchang ahora trabajan para tratar de demostrar que todo ha sido fruto de un supuesto sabotaje la prueba antidopaje ha confirmado la presencia de meldonium en las muestras de Khrushelnitsky el fármaco cardiovascular prohibido desde 2016 acelera la recuperación después de grandes esfuerzos físicos la delegación rusa insiste en que los efectos de su ingesta se logran exclusivamente en caso de consumo periódico y asegura que este no es el caso y bueno Carlita pues rápidamente te presento lo que es ya la jornada del fútbol mexicano que inicia el día de hoy con Puebla Necáx atrás Monterrey además de que el día de mañana Lobos reciba a Veracruz un partido bastante interesante importante porque aquí puede definirse el futuro ya de quien podría descender para este torneo además de Querétaro Toluca Tigres Morelia Pachuca León y el América visitando recibiendo a los Xolos para el día domingo Pumas contra Guadalajara sin duda el plato fuerte de este torneo de esta liga y además tenemos el Santos contra el Cruz Azul así que Carlita estos son todos los partidos que tenemos principalmente para este viernes Pepe nos encontramos más tarde en Apetatitlán efectivamente dos de la tarde un gusto por ahí saludar a quienes nos estén viendo y por supuesto para localidades cercanas estaremos muy contentos de acompañarlos estar con ustedes muy cerca salimos del estudio así que recuerde 14 soles y por supuesto estaremos con todos los detalles del ámbito deportivo bueno pues ahí nos vemos si usted quiere saber cómo se hace un noticiero en vivo nos daría mucho gusto que nos acompañara es todo un equipo la verdad que va a estar ahí haciendo posible que lleguen las noticias de la segunda emisión de Ahora Noticias gracias Pepe gracias Carlita buenos días buen día nos quedamos con información de nuestro estado el gobierno el gobierno del estado a través de la consejería jurídica actualiza las normas las leyes vigentes para dar certeza a sus ciudadanos con base a la dinámica social que presenta la entidad el gobierno del estado a través de la consejería jurídica actualizará las normas y leyes vigentes para dar certeza legal a los ciudadanos el consejero jurídico del ejecutivo Ramón Rafael Rodríguez destacó que el marco legal se debe fortalecer de manera constante en beneficio de los tlaxcaltecas no pues es importantísimo claro porque tenemos que estarnos actualizando los hechos que se van dando tal como se van dando las circunstancias las situaciones pues obvio que se tiene que decir de cuando también el marco normativo que tiene que regir esas acciones Ramón Rafael detalló que una de las normas que sufrirá modificaciones este año será la ley de migrantes del estado para mantener la dirección y no elevarla a instituto debido a los compromisos financieros que adquirió la administración estatal en diversos proyectos de impacto social se acuerdan ustedes que tenemos que pagar en este año uniformes que es una cantidad importante y así muchos compromisos que hay que cumplir entonces pues hay que buscar la manera de cómo atender mejor de mejor manera a los migrantes no exactamente a través de crear instituciones no lo más importante es atender de mejor manera las necesidades de los migrantes respecto a las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción puntualizó que el gobernador marco mena cumplió en tiempo y forma al enviarlas al congreso del estado el cual las avaló norma en la que se establece la coordinación entre los organismos autónomos poderes del estado y los municipios para la prevención y combate a la corrupción fiscalización y control de los recursos públicos y sanción de responsabilidades administrativas como el tráfico de influencias enriquecimiento ilícito y cohecho adan morales ahora noticias en otros temas tito cervantes cepeda secretario de gobierno inauguró los trabajos del segundo foro de municipios tlaxcaltecas de la zona metropolitana tlaxcala puebla evento donde llamó a los presidentes municipales de esta región a contribuir y a construir de manera conjunta progreso y bienestar para las familias en el municipio de zacatelco el titular de la cegov resaltó que este tipo de espacios donde coinciden autoridades municipales de la zona sur de la entidad promueven el desarrollo de la región y fortalecen el trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno cervantes cepeda subrayó que la importancia de este foro es que permite trazar un camino en común que priorice el progreso y el bienestar de las personas que habitan en los municipios de la entidad cabe señalar que en este foro participaron 39 municipios que conforman la zona metropolitana Tlaxcala-Puebla que establecieron acciones para combatir el desempleo la contaminación de los mantos acuíferos la inseguridad así como mejorar la movilidad urbana incrementar la infraestructura de salud fomentar el desarrollo turístico el comercio y ampliar las oportunidades educativas culturales y recreativas son las 8 de la mañana con 42 minutos vamos a más información nacional el presidente enrique peña nieto se reunió con el director general de grupo safran philip petit colin quien le anunció una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares para construir una planta industrial en el país el secretario de gobernación alfonso navarrete prida y los dirigentes de 8 de los 9 partidos políticos nacionales que participarán en la jornada electoral del 1 de julio acordaron reunirse la próxima semana para conversar sobre temas de seguridad en el marco del proceso electoral 2018 el instituto nacional electoral informó que se elaboró una ruta alterna a los conteos rápidos para dar a conocer las tendencias de votación a la presidencia de la república a las 23 horas del día de la elección en conferencia de prensa los consejeros del INE explicaron que la información para los conteos rápidos se obtendrá de los cuadernillos de operaciones que se transmitirán vía telefónica y así acatar la sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación sobre el tema la 27ª edición de la vitrina de anato 2018 en Bogotá Colombia fue inaugurada por la ministra de comercio exterior María Lorena Gutiérrez el mercado de América Latina encabezado por Colombia y Argentina es estratégico para el sector turístico mexicano así lo ha asegurado el subsecretario de innovación y desarrollo turístico Gerardo Corona en acto de apertura del stand de México en la vitrina turística estuvieron presentes el director general del consejo de promoción turística de México Héctor Flores Santana la embajadora de México en Colombia Blanca Alcalá Ruiz delegaciones oficiales de varios estados mexicanos operadores turísticos y funcionarios del gobierno colombiano la meta de México es superar la cifra de los 39 millones de visitantes extranjeros y consolidarse en el top 10 de los países más visitados a nivel mundial pues en la actualidad ocupa el octavo lugar del ranking internacional serán un par de días cuando el novedoso sistema tecnológico de bicicletas de uso compartido sin necesidad de cicloestaciones inicia su operación en varias colonias de la delegación Benito Juárez V-Bike es un proyecto de emprendedores mexicanos cuyo objetivo es encaminar al país hacia un sistema de movilidad de primer mundo reducir las emisiones de vehículos automotores y eficientar la cadena de transporte que actualmente existe el proyecto además de usar bicicletas 100% mexicanas iniciará operación con 500 bicis en la primera semana para después incrementar sus cifras hasta 200 mil en el primer mes son las 8 de la mañana con 45 minutos hacemos una pausa en este momento quédese con nosotros regresamos son las 8 de la mañana con 47 minutos y vamos a la información cultural el centro cultural ITC Tlaxcala le invita a participar en el taller de bailes de salón que imparte la instructora Heidi Signy los martes y jueves soy instructora de baile de salón para aprender a bailar bachata cumbia salsa rock and roll se imparten los días martes y jueves de 5 de la tarde a 6 y cuarto y pueden participar desde adolescentes personas adultas hasta de la tercera edad también el baile y la danza además de aumentar la fuerza muscular fortalece los huesos y aumenta la flexibilidad como ejercicio aeróbico previene enfermedades cardiovasculares y quema calorías se ha comprobado que ayuda a aliviar los síntomas de la depresión y fortalecer la autoestima también ayuda a mantener el cerebro en forma algunos estudios han mostrado que bailar bailes de salón con regularidad podría disminuir el riesgo de la demencia y la enfermedad de Alzheimer salud y diversión ¿se anima? para mayor información puede llamar al número telefónico 012 46 46 227 24 escribir en redes sociales Tlaxcala ITC o bien acudir avenida Juárez número 62 Tlaxcala centro Tlaxcala participará en el encuentro nacional de teatro hecho por niños y niñas a realizarse en la ciudad de Taxco Guerrero comentó la jefa de patrimonio cultural y programas de élite celos y programas de élite celos Estela Hernández Telles previo a esta presentación nacional siempre se hace una presentación o dos en el estado la presentación va a ser este año en la ciudad de Taxco Guerrero ahí se van a presentar todos los grupos y bueno ya nos darán bien el programa en que lugar le toca Tlaxcala desde el 2017 la agrupación tercera llamada de la ciudad de Guamantla que dirige Ricardo Rojas Ramírez prepara a las y los pequeños que participarán en dicho encuentro de eso se trata que los niños se diviertan que aprendan se diviertan pero además comuniquen a otros niños lo que pueden hacer y los temas que tocan que generalmente son de tipo social en todos estos alineamientos que trabaja la Secretaría de Cultura y el Instituto Tlaxcala de la Cultura hacia los niños como equidad de género como contra el bullying estos temas que nos interesan en los niños 6 niños descubren el lado oscuro de sus papás y mamás e incluso el propio los chicos de esta historia describen los monstruos con quienes conviven a diario monstruos que dejan de estar en la fantasía porque ellos los enfrentan en el plano real sin embargo se dan cuenta también de los motivos que orillan a los monstruos a actuar de cierta manera previo a la presentación nacional se presentarán en Tlaxcala en fecha por confirmar este pendiente en www.culturatlaxcala.com.mx Edith López Ahora Noticias Grupos musicales en lenguas indígenas se presentaron la víspera en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer un concierto en conmemoración del 70 aniversario de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Recital que celebró también el Día Internacional de la Lengua Materna Vuelo Sonoro un proyecto caracterizado por géneros musicales como el rock ska reggae rap hip hop norteño fusión entre otros cuyo propósito es difundir las nuevas creaciones de la música indígena interpretada en lengua materna La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas particularmente en la fonoteca Enriqueta Yurchenko ha documentado desde hace varios años las nuevas expresiones sonoras de los pueblos indígenas además de las tradicionales y estas nuevas expresiones y así los indígenas se han ido apropiando de ritmos globales y ahora ellos hacen en sus respectivas lenguas El Gobierno del Estado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos otorga de forma gratuita asesorías profesionales a quienes hayan sido vulnerados sus derechos por la comisión de un delito El Gobierno del Estado a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos otorga de forma gratuita asesorías multidisciplinarias e integrales a personas vulneradas en sus derechos por la comisión de un delito El secretario técnico de esta instancia Leonardo Luna Ramírez destacó que la ayuda va más allá de la atención psicológica médica, jurídica y de trabajo social pues también se les brinda apoyo en los gastos funerarios Si requieren de una atención especializada a las víctimas en cuestión médica se les canaliza a las instituciones públicas del sector salud para que les puedan brindar los servicios adecuados inclusive si en el Estado no se cuenta con ese servicio realizamos o tenemos contacto con el Estado de Puebla o el Estado de México que se ha canalizado a personas que necesitan esa atención especializada y nos las han brindado sin costo alguno todo el costo lo adquiere la comisión ejecutiva Con base al sistema penal la atención va dirigida a toda persona en situación de vulnerabilidad de todo tipo de delitos Las víctimas en el momento de que presentan la denuncia o en el momento de que el Ministerio Público conozca de los hechos de oficio nos giran un oficio para brindarles la atención que independientemente también si se llegan a presentar de manera personal a las oficinas centrales o a las oficinas que tenemos en cada una de las casas de justicia de los dos distritos judiciales se les brinda la atención y lógicamente se les realiza un estudio socioeconómico para checar si son susceptibles o no a recibir el apoyo Derivado de estas asesorías y apoyos en 2017 se lograron concretar 679 acuerdos reparatorios lo que permitió a las víctimas poner fin a su proceso penal en un menor tiempo Asimismo durante este periodo y por medio del Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación del Daño a las Víctimas y Ofendidos se brindaron apoyos económicos a 49 personas al erogar un monto total de 305 mil 385 pesos Adán Morales Ahora Noticias En otros temas mediante el desplazamiento estratégico de la prevención de delitos en la entidad la Comisión Estatal de Seguridad recuperó ocho unidades vehiculares en diferentes municipios estas labores fueron efectuadas en todos los accesos de la entidad Lascalteca por medio del despliegue despliegues fronterizos y regionales además de la estrecha coordinación con autoridades federales estatales y municipales en la operación de los módulos de seguridad y vigilancia y de esta manera fueron detectados ocho vehículos con las siguientes características dos Nissan tipo Sur modelo 1992 color vino con placas de Puebla y el otro color blanco con rosa con rotulación de taxi de la Ciudad de México un Chevrolet tipo Cheyenne modelo 2002 color azul marino con placas de circulación del estado de Tlaxcala y una Jeep tipo Compass modelo 2012 color blanco con placas de circulación del estado de México además dos tractocamiones modelo 2000 y 1989 de color morado y blanco con rojo respectivamente así como dos cajas secas modelos 2007 y 1999 de color blanco en otros temas en Apisaco se realiza el festival de derechos de las niñas niños y adolescentes en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos los niños niñas y adolescentes gozan también de todos los derechos humanos aún más al ser un sector vulnerable señaló el ombudsman Víctor Manuel Zitel Prado durante el festival de derechos humanos realizado en el marco de la conmemoración de los 25 años del organismo autónomo es del interés de todos del gobierno de la sociedad y de los medios de comunicación y por supuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de la segunda guerra mundial se creó una UNICED con el principal objetivo de proteger los derechos de los niños de las niñas y de los adolescentes precisamente por todas las aberraciones que muchas personas habían cometido en contra de este sector de la población En este evento en el que estuvieron presentes la directora del DIF Estatal Maday Capilla Piedras y Lidia Patricia López Aldave titular del Consejo Estatal de la Población se destacó el respaldo del gobierno del Estado de las instituciones académicas organizaciones y sociedad civil para garantizar el respeto a los derechos de los tlaxcaltecas Reconozco la alianza disposición y buena voluntad del gobierno para atender inmediatamente las demandas de la sociedad y de la comisión para solucionar inmediatamente los problemas de las niñas los niños y los adolescentes entendiendo que no somos parte del gobierno sino parte del Estado mexicano y tlaxcalteca este Estado que debe de vivir en medio del marco jurídico en el respeto de la dignidad y de la consolidación de los derechos humanos para poder ser un ejemplo nacional previamente se realizó una conferencia magistral a cargo del maestro Alfonso Poire Castañeda y Brenda Yanuet Velasco activistas en pro de la atención y protección a niñas niños y adolescentes Maritza Hernández Ahora Noticias Oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado localizaron un taller mecánico con diversas autopartes unidades con reporte de robo la ubicación de este predio se concretó el 20 de febrero cuando elementos de la Policía de Investigación realizaron recorridos de inspección en el municipio de Zacatelco ya que fueron alertados que en un taller mecánico ubicado en la segunda sección se encontraban vehículos robados por lo anterior quienes se identificaron como Miguel N de 35 años de edad Gustavo N de 32 Jesús N de 27 y Esther N de 55 fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público con el propósito de fincar o deslindar responsabilidades asimismo el predio y el vehículo marca Nisant y Posuru fueron asegurados y puestos a disposición del fiscal para las investigaciones posteriores con esta información ya nos estamos despidiendo agradecemos como siempre su compañía y preferencia y reiterar claro la invitación para que nos acompañe en la segunda emisión vamos a estar transmitiendo en vivo desde pues desde el Zócalo de San Pablo a Petatitlán ahí estaremos todo el equipo de Ahora Noticias de la segunda emisión para que usted ahí nos acompañe nos va a dar mucho gusto saludarlo y tenemos también algunos de los saludos vía Facebook como Mine Muñoz buenos días saludos Rosa Aguilar también manda un saludo un buen fin de semana Eduardo Romero saludos saludos a las señoritas conductoras gracias Eduardo Romero Carlitos Martínez Galindo saludos a todos en el estudio nuestro compañero Carlitos en especial a todos los que se encuentran en cabina un buen día claro que sí a toda la gente que está trabajando no solo los que estamos frente a cámara atrás hay un gran un gran equipo José Cuautencatl un saludo a los sanjuaneros próximo 10 de marzo remate de carnaval de los sanjuaneros de San Juan Totola bueno pues vamos a tratar de estar en este remate de carnaval y la invitación nuevamente acompáñenos a las 14 horas en vivo desde el Zócalo de San Pablo a Petratitlán ahí estaremos transmitiendo la segunda emisión de Ahora Noticias antes a las 12 el avance informativo muchas gracias buen día a las 12 horas